Cuando yo soy responsable de mi conexión, de mi manejo de energía, de cómo se hace, cómo la hago, cómo la maneja mi inconsciente, cómo la proyecta mis modelos y creencias inconscientes en todos los niveles de mi ser, las proyecto afuera y las tomo conciencia, hago auto coaching. Porque yo misma me estoy dando cuenta que cambiando yo, cambio mi mundo y dejo de echarle la culpa a los demás de lo que me pasa a mí. Y eso es importantísimo porque de por sí una de las cosas que nosotros siempre comentamos las personas que estamos en el desarrollo personal, que una de las cosas más difíciles del camino de desarrollo personal es justamente eso, empezar a tomar responsabilidad de tu vida, empezar a tomar responsabilidad de las consecuencias que tienen las decisiones que tú tomas a lo largo de tu vida. Porque es mucho más fácil para las personas, es responsabilizar a otras cosas, responsabilizar al gobierno porque mi finanza no está mal, responsabilizar a mi marido porque no soy feliz, responsabilizar a mis hijos porque me crean muchos problemas. Y realmente no tomar esa responsabilidad y decir, mira, pero será que muchas de estas cosas que están pasando y no me está yendo bien en la vida, bien sea en el amor, no me está yendo bien en las finanzas, no me está yendo bien en la escuela porque yo tengo responsabilidad de todas esas cosas. Entonces, esto que tú describes es muy importante porque obviamente la única manera que nosotros podamos utilizar este proceso de auto coaching es empezar a reconocer justamente que nosotros tenemos responsabilidad en nuestras vidas. Como quien dice, la parte dura es eso, reconocer que tú tienes responsabilidad. Pero la buena noticia de todo esto, que es lo que yo siempre les comento, es que en el momento que tú reconoces que tú tienes el poder de transformar tu vida y eres responsable de tanto las cosas buenas como las cosas malas, en ese momento comienza ese camino de transformación y en ese momento es cuando empiezas a vivir esa vida de tus sueños. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!